¡Gracias! 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 ¡A Puerto Rico me voy y me voy! ¡En América y en el hoy! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Pero que viva! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Gracias! 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 No pudo saborear como si fuera veneno. En una ecuada de mujer, hacia tu tiempo, una mujer que dio su vida para irte. Para que tanta valuna, para que tanto dolor, si eras mujer impura, con el deseo del amor. En una ecuada de mujer, hacia tu tiempo, una mujer que dio su vida para irte. Muchacha, pues tú pensaste que todo el color de rosa, con tu vida te marchaste, se te cambiaron las cosas. En una ecuada de mujer, hacia tu tiempo, una mujer que dio su vida para irte. Nunca habrá que estudiar ser, lo que vi, el que intentó, recuerda que el interés, hay la vida que contó. En una ecuada de mujer, hacia tu tiempo, una mujer que dio su vida para irte. Se dice nada más, en mi memoria ajena, de los sueños aquellos que fueron mi anidad. En una ecuada de mujer, hacia tu tiempo, la mujer que dio su vida para irte. En una ecuada de mujer, hacia tu tiempo, en una ecuada de mujer. Es decir algo a ustedes. Gracias.